Música Mi nombre es Javier Castro, soy responsable de Producto y Estrategia para Microsoft dentro de dispositivos para España y Portugal. Hoy vamos a presentar los dos nuevos terminales. Microsoft Lumia 640 y Microsoft Lumia 640XL. Son dos terminales muy parecidos en cuanto a diseño, con diferentes características, como pueden saltar a la vista, la primera de ellas, y de ahí los nombres es el tamaño. Tenemos una pantalla de 5 pulgadas en el caso del Lumia 640 y de 5,7 pulgadas en el caso del 640XL. En ambos casos es un panel IPS con resolución HD, con la mejor resolución, la mejor protección de Gorilla Glass 3, en este caso, y disponibles o preparados para una alta visibilidad en cualquier entorno de luz, tanto en interiores como en exteriores, con plena luz del sol directa. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, la otra parte que salta a la vista como diferencias en la parte trasera son las cámaras. En el caso del 640 tenemos una cámara de 8 megapíxeles con flat LED, por supuesto con autofocus, y una cámara frontal de 1 megapíxel gran angular para todo el mundo y el ecosistema de aplicaciones o de selfies que estamos a día a día de hoy de videollamadas. ¿Qué cámara hemos montado en su hermano mayor, en el 640XL? Pues bueno, como podéis ver, es una cámara con mayor resolución, en este caso 13 megapíxeles, también con autofocus y con toda la óptica face que montamos siempre en nuestros terminales más premium en cuanto a cámara. Por supuesto, flat LED. Y en el caso de la cámara frontal, tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles HD gran angular, con lo cual lo mejor de lo mejor siempre en nuestras cámaras para tener la mejor experiencia. En ambos casos va montado todo ello sobre un procesador de Qualcomm Snapdragon 400, en este caso, 4 núcleos a 1,2 gigahercios de frecuencia de reloj, con 1 giga de memoria RAM. ¿Qué tenemos de almacenamiento? Pues en ambos tenemos 8 gigas de almacenamiento interno, más la posibilidad de ser ampliada con tarjeta de memoria microSD de hasta 128 gigas y además también todo el espacio de almacenamiento que tenemos gratuito en la nube con OneDrive. Estamos hablando de hasta 30 gigas. Baterías también son diferentes en este caso. En el 640XL tenemos una batería de 2.500 miliamperios y en el caso del 640XL 3.000 miliamperios. Más que sobra para aguantar el día a día con un uso intensivo. ¿Cuál es otra de las novedades? Bueno, antes de las novedades, disponibilidades y precio. Estamos hablando del 640XL, está disponible en cuatro colores, naranja, azul y blanco con acabado en brillo y en negro con acabado en mate. Disponibilidad a nivel global a partir del mes de abril y en varias versiones o en varias franjas de precio. Tenemos versión 3G Dual SIM y versiones 4G. En el caso de la versión 4G, de tal novedad que hemos incorporado en nuestros terminales con Windows Phone 8.1, tenemos versión 4G Single SIM y versión 4G por primera vez Dual SIM. Precios, por supuesto, antes de impuestos, subvenciones y demás, estamos hablando de la versión 3G de 139 euros y las versiones 4G de 159 euros. ¿Qué nos ocurre en cuanto a disponibilidad y precio con su hermano mayor, el Lumia 640XL? Disponibilidad ya a nivel global durante este mes de marzo, con lo cual las próximas semanas o próximos días. Y en este tenemos cuatro variantes. Disponible igual, los mismos cuatro colores. En el caso de este terminal, los acabados del azul, del naranja y del negro son en mate y el blanco tenemos tanto mate como versión brillo. Cuatro variantes, dos versiones 3G y dos versiones 4G. Versión Single SIM y Dual SIM en ambas frecuencias de conectividad de radio. Las versiones 3G, precios, antes de impuestos y subvenciones, 189 euros y las versiones 4G, tanto la Single SIM como la Dual SIM, 219 euros. Como veis, dos terminales muy competitivos en cuanto a características, en cuanto a precio y con lo mejor de lo mejor de todos los servicios de Microsoft. ¿Qué más hemos añadido y hemos anunciado hoy? La disponibilidad por cada usuario que se compre cualquiera de nuestros terminales de una suscripción gratuita durante un año de Office 365 personal. ¿Qué incluye esa suscripción? Pues además de las últimas versiones de las aplicaciones de Office, tanto de Excel, Word, PowerPoint o OneNote, en nuestro Lumia en dos dispositivos más. ¿En qué dos dispositivos? En un PC, da igual que sea un PC o un Mac, y además en una tableta. Con lo cual, si yo tengo una tableta, independientemente de que esa tableta sea Windows, sea Android o sea iOS, tendré también la suscripción gratuita de Office 365 disponible en ella. ¿Qué más incorpora esa suscripción? Almacenamiento extra en la nube. Estamos hablando que tenemos 30 GB en OneDrive de manera gratuita para cualquier usuario, pero con la suscripción de Office 365 tenemos hasta un TB de almacenamiento, con lo cual todo el espacio posible a nuestro alcance. Y por último, también esa suscripción o esa promoción lo que lleva son 60 minutos mensuales de Skype para hacer llamadas a cualquier amigo o familiar en cualquier parte del mundo, en los países en los que esté Skype. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!